Sí, nosotros como Ministerio de Salud Pública desde el año pasado hemos logrado concretar una inversión para el Carmen de la mejora del hospital, vamos a tener un hospital que va a duplicar su capacidad y va a mejorar su capacidad tecnológica y de infraestructura y esto ha permitido que entren trabajos, por lo tanto hemos tenido que salir del hospital que en su momento toda la ciudadanía sabe era centro de salud y era hospital al mismo tiempo también estamos haciendo una inversión en una escuela que ha sido donada, la Camilo Gallegos me parece su nombre, ya es un bien del Ministerio, donde va a ser el centro de salud en esa dinámica el municipio ha tenido la voluntad de podernos ceder los derechos de uso donarnos esta infraestructura, este centro médico que hasta noviembre que nos entrega en el hospital ya completamente nuevo, se convertirá en el hospital de contingencia, es decir estará acá toda la contingencia del hospital, allá en la escuela Camilo Gallegos estará el centro de salud y después que se nos entregue el hospital esto continuará siendo un centro de salud para la población del Carmen, hemos hecho un compromiso también con el municipio de entender que las infraestructuras tienen que ser eficientes y si en algún momento alguna de las infraestructuras fueran necesarias para que vuelva al municipio la entregaríamos sin ningún problema, acá lo más importante como hito es un trabajo en conjunto de los GAT y del gobierno nacional, el gobierno de todos que permite un bienestar para la ciudadanía ¿Cómo es la diferencia ahora? Porque la ciudadanía tiene de pronto en su mente que siempre ha existido el hospital básico del Carmen por la fusión que existía con el centro de salud o conocido como unidad anidada ¿Nos empezamos a separar? Nos empezamos a separar sobre todos los niveles de atención porque hay que entender que el primer nivel de atención ya hoy cuenta con especialistas tenemos médicos de familia formados acá que ya están devengando su beca vamos a incorporar más médicos de familia lo que permitirá que ese especialista solo refiera a este hospital la paciente ambulatoria que requiera atención especializada en algún momento sin embargo acá será el punto de atención de las emergencias del cantón porque ese centro de salud atenderá solamente 8 horas entonces para la ciudadanía que entienda dos cosas primero que la puerta de entrada va a ser el centro de salud pero si tuviera una emergencia esta es su casa de salud donde vendrá a atenderse vamos a hacer un recorrido por todos los medios socialización con las comunidades para poderles explicar el modelo de atención que vamos a tener considerando lo que tú siempre manifiestas desde el año 79 el hospital era el único centro de atención más el IES de acá de la ciudad ¿Hay de pronto alguna resistencia por parte de la ciudadanía con la donación de este centro? ¿Por qué piensan que se acabará la atención que recibían en el anterior gobierno? ¿El mensaje para la misma? Bueno, un mensaje de tranquilidad primero sepamos que la constitución solicita y asegura que el Estado y exige que el Estado cubra la salud de todos los ecuatorianos nosotros somos los responsables de la salud organizadamente los GAT pueden colaborar con inversión pero nosotros vamos a poder dar la atención que se está dando continuamente gratuita, sin costo alguno de bolsillo y que permita que usted tenga atención integral en salud confíen en nosotros creo que tenemos servicios de salud ya mucho más especializados el Carmen hace 5 años no tenía médicos de familia en sus centros de salud hoy los tiene y esta inversión ha permitido que tengamos atenciones más efectivas y de mejor calidad gracias